Interesante. Ahora entendréis los procesos cabalísticos también. Y aún vamos a ver mucho más sobre esto en el próximo tema. Por esta razón, los masones se refieren a él como el ojo que todo lo ve de Dios, cuando en realidad es el tercer ojo despierto. Y esta imagen extraída de una logia, la Praga del siglo XVIII, en Praga del siglo XVIII, que representa el tercer ojo dentro de un triángulo luminoso y que tantas veces hemos mostrado desde la conferencia número uno en distintas formas. El término ojo que todo lo ve en sí mismo es de hecho correcto, pero no es el todo ver de Dios, el ojo del dios hebreo, es el ojo que todo lo ve de ti, la glándula pineal que todos tenemos. Muchos masones altamente capacitados y educados que vivieron durante el siglo XX, incluidos varios autores y académicos notables, estaban convencidos de que el ojo que todo lo ve no es el ojo de Dios de la Biblia y que el sistema moderno de la masonería que hemos heredado, basado en la Biblia hebrea, es de hecho dañado. Es interesante notar que el famoso escritor y mason Mark Twain, ¿os suena? Escribiendo en 1899 a que se refiere el ojo que ve no como el ojo de una deidad celestial distante o viejo hombre de arriba, sino como un regalo tangible que cualquier persona puede usar. El ojo común solo ve la parte exterior de las cosas y juzga por eso, sino que atraviesa el ojo que todo lo ve a través de y lee el corazón y el alma, encontrando allí las capacidades que el exterior no indican, o promesa, dice, y que el otro tipo no pudo detectar. Pues ya veis, ahora entenderéis cuando Dios dice, en algún texto bíblico nos hace referencia de que Dios no mira lo que el hombre ve. Entendemos ahora cómo los significados de los textos aún tienen más fuerza, nos ve totalmente por dentro. Curiosamente no hay pruebas de que Hitler era consciente, dice aquí, de que utilizaba también la piña con el mismo simbolismo. Uno de los paneles de delante de su escritorio muestra precisamente esa simbología de la piña, aquí lo tenéis, en la parte de la izquierda, de esa lanza, en cada extremo está precisamente una piña. Adolf Hitler creía en el tercer ojo, este hecho se ve confirmado por Hermann Rauching, el expresidente del Senado Nacional de Dancing Socialista. En Hitler Speaks en Londres, 1939, Rauching escribió, «Tener magia», esto no sé qué traduce Innsig, «fue, al parecer, idea de la meta del progreso humano de Hitler. Allí estaba el ojo del cíclope, o el ojo promedio, el órgano de la percepción mágica del infinito, ahora reducido a una glándula pineal rudimentaria. Especulaciones de este tipo fascinó a Hitler, y él a veces se vio envuelto totalmente en ellos». Ya sabéis que él pertenecía a una sociedad secreta satánica. «Parece que hace casi 100 años Hitler sabía cosas sobre el tercer ojo que la mayoría de los estadounidenses solo ahora están empezando a descubrir», dice este escritor. «El tercer ojo se puede ver por encima de la Declaración Francesa de los Derechos Humanos, en una pintura de 1789, y se encuentra en la parte posterior del billete de un dólar que flota por encima de una pirámide egipcia, en sí misma una imagen masónica clara y evidente». Tanto una imagen como la otra las tenéis hartamente vistas, sobre todo en la primera conferencia que dimos. Evidentemente ya sabéis también que la Declaración de los Derechos Humanos no nos pone para nada a Dios arriba, sino que está haciendo alusión a todas estas cosas. En fin, casi nada. Para concluir, nos dice aquí el símbolo de la piña, entonces alude al tercer ojo y va concluyendo con todo lo que ya hemos visto. Nosotros, ¿qué os mostramos aquí? Pues esto es un pino. Un pino que suele tener estas formas, que cuando es pequeño es más cónico, pero luego se va abriendo y termina con estas formas nebulósicas. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis, no? Pues bien, esto es un pino típico de la zona mediterránea. Ya veis que detrás, en el fondo, se ven olivos también. Y muy típico de los lugares también de Sumeria, Asiria, Babilonia, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis la imagen. Bueno, mejor no se puede mostrar su forma, ¿verdad? Pues este es el pino que llaman parasol. En condiciones óptimas, esta conífera de porte piramidal y de hoja perenne puede alcanzar fácilmente los 30 metros de altura. Y parece ser que se da mucho en Japón, precisamente. Sí, exacto. Igual que en cipreas. Aquí nos dice, bueno, más sobre esta página. Nos describe, además, el hábitat sobre un tipo de pino, como el que veis aquí, en las montañas, sobre suelo arenoso o grava, originario de Europa y Asia, extendido en ambas regiones. Ya veis, ¿eh? De dónde salió toda la cultura al respecto? Pues de esos lugares, ¿no? Sobre todo de Asia, en la parte central. Casi nada. Y la descripción. Conífera de forma ancha y extendida. Si tiene espacio alrededor, aunque en lugares limitados, se estrecha bastante. Esas formas tan típicas piramidales. Si no lo veíais bien, aquí lo veis aún más ampliado. ¿Os dais cuenta cómo todo cuadra? ¿Y esto qué es? Pues una piña. La piña típica de los bosques mediterráneos, que por aquí tenemos tantos, tienen esta forma. Esto que está tan conjuntado, que es imposible de abrir con las manos, cuando llega su momento de maduración, se va abriendo y suelta los piñones, que es el fruto, que es buenísimo y un aporte de proteínas tremendo además, que curiosamente va protegido también con una vaina muy dura, que se tiene que romper normalmente de un martillazo, ¿no? Para extraerlo. Ahora ya hay máquinas, pero bien, a nivel individual, de casa, funciona así. Y ya veis qué forma. Una vez más, es forma piramidal. Y esta es otro tipo de piña, que ya veis que es, bueno, esta es de las que no da piñones alimenticios para el ser humano. Es lo que aquí se llama piña borda, ¿no? Pero mirad qué lleva este señor aquí, famoso Marduk, pues ya lo veis. La piña, y lo está poniendo en una cierta posición. Decían que era para entrada al reino de qué? Del más allá, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer una parada en este momento para poder terminar la grabación. Y vamos a seguir en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!